Pero tengo un donel tan grande, mira yo, que ese hombre es un hombre bueno. Pero yo espero que la justicia hoy en día nos cuida como nos cuida, porque las cosas que nos pueden hacer en ellos, no. Estamos prendiendo velas como no era el patrón. ¡Que viva Dios y el humo! Como ustedes pueden ver, es un fusil y una pistola Cloth calibre 9 milímetros. Fueron a las 2 de la mañana tumbándome a la puerta de los hierros de mi casa. Yo soy un hombre sello reconocido aquí donde quiera. De ahora para adelante la voy al mayor. Atentamente yo a Elizabeth Luna. La policía a la mayoría la cogía en su cuarto y él hacía otra cosa por el orden. Y él nunca tuvo problemas con un ente serio, con su tigre igual que él. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, NET. Así permanece el lugar en que ultimaron a José Antonio Figuereo Bautista Kiko Laquema, el delincuente más buscado por la Policía Nacional en la República Dominicana. Figuereo Bautista cayó batido la noche de este viernes 8 de marzo en la comunidad de Cambita San Cristóbal de donde este era oriundo. Y es que tras su caída, a pesar de que San Cristóbal amaneció este sábado en tranquilidad, en los barrios de Cambita Garavitos, residentes realizaron un encendido de velas en protesto por la muerte de Kiko Laquema, a quien estos identificaron como la persona que mantenía raya a los delincuentes del lugar y la paz en dicha comunidad. Veamos. Estamos prendiendo velas con honor al patrón. ¡Que viva Dios y el humo! ¡Oye, señor! Esta tarea es porque le prendimos velas anoche, tiene un lote, un sinnúmero de personas inocentes presos, porque le prendimos velas, porque hay un nuevo código penal, que no lo sabíamos, que dice que no podemos llorar a un ser, que no podemos sufrir por un ser, porque el gobierno de él nos manda a matar y nos manda a ofrecer. Mandaron a tirar tiros anoche, pira de tiros, venga, piren las municiones, porque gritamos la muerte de una persona que ha hecho lo que ellos no han hecho aquí. ¿Qué han hecho las autoridades aquí? Lo que ha hecho las autoridades aquí es dañar al municipio de Cambita y Kiko Laquema nunca lo hizo. Kiko Laquema nunca le hizo un daño a una gente inocente como lo hace la policía nacional. Entonces, son nuestros verdugos las autoridades. ¡Luis! En vez de tener protección sobre las autoridades, tenemos un miedo. No tenemos derecho a represar nuestro dolor y sufrimiento, porque eso tiene un código penal de prisión y de muerte. ¿Hasta cuándo vamos a dar permiso a la hija? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Matan a su objetivo, al hombre bueno que nosotros queríamos. Que la comunidad, mándase el par de cárcel cómoda para que no metan con vista entero preso, porque vamos a seguir llorando la muerte de Kiko Laquema, el municipio entero. ¿Ustedes quieren? Mánden a hacer pira de cárcel para que quepamos. ¿Luis, hasta dónde llega la justicia? Estos son pocos, lo voy a mirar de él. Mándame a matar, mándame a meter presa, porque le prendo velones y velas aquí con la Kiko Laquema. Y aquí lo único que ha hecho a matar no hambre es lo que no ha hecho el gobierno. Ubicar todos los lugares donde él pernotaba en este proceso en que se mantuvo prófugo. Esto demuestra los niveles de profesionalidad, de inteligencia que se implementó para dar con la captura de esta estructura criminal. Y con el desenlace que anoche se registró durante un enfrentamiento donde este señor Kiko Laquema era acompañado de una menor de 15 años de edad, con la cual mantenía una relación amorosa. Vamos a pasar al otro gráfico. Aquí ustedes pueden ver, estas son las armas que le fueron ocupadas luego del enfrentamiento que se registró en la carretera La Colonia, en la comunidad El Cacao, donde viajaba en este vehículo Hyundai Blanco. Como ustedes pueden ver, es un fusil y una pistola Glove calibre 9 milímetros. Esta imagen que está censurada es de la menor de edad que le acompañaba y que hacemos reserva de su nombre y que por un tema investigativo reservamos su identidad. Ahora, podemos ver, ahí podemos pasar al próximo gráfico. Aquí ven ustedes todo lo que se trabajó en la operación montaña. Estos son los miembros de la estructura criminal que ya han sido apresados y sometidos. Ustedes los ven aquí. Todas estas evidencias, sustancias controladas, armas de fuego, vehículos, todas han sido ocupadas en esta estructura criminal que ha sido desmantelada y que hasta el momento permanece en prófugo los nombrados Sandy Rosario Colón y Daudis Santana. El señor que está en ese extremo, el fútbol y el sicario, ya cayó abatido anteriormente. Después todos los demás han sido apresados. Estos están cumpliendo medidas de cohesión y estos tres están siendo investigados. Tenemos también preguntas que ustedes no han hecho. Estos dos miembros de la institución están también en el proceso investigativo. Cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Mira, ya esa fase es otra de las que continúa. Ya los peritos nuestros, la policía científica, el ministerio público, están realizando el levantamiento todavía en el día de hoy porque ayer con la oscuridad no nos era posible hacer los levantamientos correspondientes. Pero este carro sigue bajo investigación, se está prácticamente desmantelando en busca de cualquier otro ilícito que pudiese estar dentro del mismo. O sea, que ya oportunamente, junto al ministerio público, estaremos dando más detalles de este hallazgo. Diego, Diego, ayer, ¿quién es el poder del vehículo? Hasta el momento tenemos entendido que sí. Diego, la comunidad, las personas que se han levantado, están dejándose, pues ya, que no solamente se le llevaron a los tomas, miren que ellos no van a tener seguridad, porque Kiko representaba para ellos una seguridad que la policía no va a dar. Y no va a ser nada, no va a ser nada ciudadano. Mira, la Policía Nacional y los servicios de seguridad del Estado, nuestro superior gobierno, con el presidente Luis Abinader a la cabeza, da garantía, no solamente en esta comunidad, sino en todo el territorio nacional, de que la seguridad de toda la ciudadanía, de todas las personas, de bien, laboriosa, estará garantizada. O sea, que nosotros exhortamos a los residentes en esta laboriosa comunidad a que confíen en su Policía Nacional. Y esas voces que salen ahí, recuerden ustedes que es prácticamente tradicional en el mundo del narcotráfico, que se compran conciencia que hay personas que se confunden con estas prebendas que dan estas personas. Bueno, eso es parte de la investigación. La menor está, gracias a Dios, está cumplida. La ejecución, no puedo hablar de ese tema porque no es una práctica de la institución. Todas las evidencias que están allí apuntan a que se trató de un enfrentamiento. Las evidencias y el levantamiento está ahí, las evidencias están ahí. Y también usted tiene que ver de los caquillos que pudiesen haber sido encontrados o que fueron encontrados en el vehículo. Y hay que esperar el desarrollo de las investigaciones. Esta es una investigación transparente. La Policía Nacional da plena garantía de que allí se cumplieron todos los protocolos establecidos para dar al traste con este desenlace donde este temido delincuente implicado en sicariato, en secuestro, en violaciones sexuales y múltiples delitos más cayó abatido. ¿Los están prófugos, Diego? ¿Algún mensaje para los que están prófugos? Mira, el mensaje para nosotros, a los que están prófugos, que por la vía que entiendan pertinente se entreguen ante las autoridades para ser, pues, incluidos en este proceso. Diego, ¿cuál es el de Noticias Telemigro? ¿Qué tiempo tenía la Operación Montaña? Y si lo puedes decir, aproximadamente, ¿cuántos agentes participaban? Mira, la Operación Montaña inició en noviembre. Ya desde antes se estaban investigando. Pero toda esta operación que conllevó inteligencia, que conllevó los levantamientos que ustedes vieron, vamos a pasar a la imagen anterior, a la otra, por favor. Todos estos levantamientos se hicieron durante todas las persecuciones. Hay policía de estos que debieron ser internados. Muchos de estos están todavía en tratamiento porque algunos de ellos se perdieron en la montaña y debieron ser asistidos, se deshidrataron, tenían que comer, tenían que dormir durante toda su persecución detrás de ese objetivo que era, pues, perseguido por las autoridades policiales. Y tenemos el reporte de que más de 150 agentes se estuvieron involucrados en todo lo que es este operativo. Esto sin señalar el uso de toda la tecnología y de la logística que empleamos para dar con este delincuente. Diego, ¿y las autoridades de esta noche no resultó hoy o el número dos años? Hasta el momento no tenemos el reporte. Diego, ¿cuánto va a el total de los que son los que están afectados? Si pasamos al balance anterior, tenemos estos cuatro, tenemos esos ocho, son doce, tenemos catorce, tenemos aquí dieciséis, y estos tres que están siendo investigados por el momento. ¿Por qué están siendo investigados por eso? Para ver su responsabilidad en esta estructura criminal. Diego, primero, ¿cuáles instituciones participaron en la organización multaña en conjunto sin llamar a la administración de drogas, de ejército? Porque conocemos que el presidente, pero lo puso como objetivo principal para que se entregar. Precisamente por eso dijimos en principio la Policía Nacional, el Ministerio Público y todos los organismos de seguridad. De ahí estuvo la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada de la República Dominicana, el Ejército de la República Dominicana y la Fuerza Aérea, así como también los organismos de inteligencia. señores, muchas gracias, estamos abiertos a cualquier pregunta para satisfacer las inquietudes. Sí reiteramos que esta ha sido una investigación transparente que ha dado al traste con la caída abatido de este reconocido delincuente apodado Kiko Laquema. Diego, los agentes, además de los organismos de control interno, ya serán también enviados dentro del proceso, pero corresponde al Ministerio Público individualizar la participación de cada uno de ellos ya en una ampliación de las investigaciones. Nosotros como Policía Nacional tenemos que de manera responsable, sin importar que sea miembro de la institución, tenemos que enviar ese mensaje que tanto estamos trabajando a lo externo como a lo interno. Espero que ponga el orden la policía, la policía lo ponía a él. Yo quiero que ellos ahora pongan a los de aquí en Cambita, porque aquí en Cambita, mire, mire, en los días que estuvo caliente, mire, me quitaron dos teléfonos. Mire, mire, perdón. Ah, pase, dele. En los días que estuvo ausente, perdón. En los días que estuvo ausente. Dígame, ¿qué es el caballero? Yo soy trabajador del mercado, me levanto todos los días a los de las 3 de la mañana a trabajar, ¿me entiendes? Y me han quitado dos teléfonos y un motor en los días que estuvo caliente, ¿me entiendes? Entonces, cuando él estaba ausente, nadie hacía eso. Todo el mundo lo respetaba, porque a usted le pasaba algo y él salía a defenderlo, ¿me entiendes? Es lo que no iba con la delincuencia. Es lo que no iba con el malo coro. Es lo que no iba con, ¿me entiendes? Él lo protegía a usted. No, protegía al pueblo entero. Ni obligaba a nadie que lo compraba. Ni obligaba a nadie que lo compraba, simplemente trabajaba. El último que tuve un problema fue con un sobrino mío. Con un sobrino mío. ¿Dónde es su nombre, caballero? José Medrano Bautista. José Medrano. El último que tuve un problema fue con un sobrino mío. Yo lo conseguía bastante tranquilo. Pero el sobrino mío hacía mucha factoría. Y tuvo su problema, soy fuerza de ellos. Pero yo espero que la justicia hoy en día nos cuide como nos cuidaba y que las cosas que no pueden hacer en ellos, ninguno. ¿En ellos? ¿Vamos? O protección. Aquello se atracaba, aquello se robaba, aquello se hacía nada. La policía, la mayoría, la cogía en su cuarto. Y él hacía dos cosas por el orden. Y aquel nunca tuvo problemas con gente cerebro. Con su tigre igual que él. ¿Y ahora qué, Kiko, lo que manuestra? ¿Tú ustedes van a ganar? Tenemos miedo y tenemos pánico porque hay muchos atracadores. Y todo el mundo, al más y ahora para cuidar a nosotros mismos. Yo no soy delincuente. Pero tengo un dolor tan grande, mira yo, que ese hombre es un hombre bueno. Pero el mundo es así. Las hojas se pueden por los mofinos. De ahora para adelante tengo dos niñas de 13 años. De ahora para adelante la voy a armar yo. Atentamente yo a Elizabeth Luna la voy a armar para que cualquier tiguerito que se me le pase, que la fusible. Porque él respetaba a todos los niños. Y respetaba a todo el mundo. Y yo por mis hijas voy a Tendestera. Nosotros tenemos una velación hoy, hasta mañana, hasta nueve días. Cambita está de luto. ¿Quién puede ir a Lucinda para que lo vean también? En el barrio Lucinda de aquel lado. Yo soy esposo de una hermana del disunto que mataron. Y mi casa se allanaba dos veces por la policía. Lo único que encontraban en ella fue una pistola legal. Lo único que tenía un año de atraso. El ministerio yo solicité. Me permitieron el carnet para renovar. Pero ayer después de haberlo matado. Fueron a las dos de la mañana tumbándome a la puerta de los hierros de mi casa. Yo soy un hombre serio reconocido aquí donde quiera. Entonces hoy yo tengo que ir a la una para la policía. No sé a qué. Porque yo no tengo nada de acuerdo con esto. Ni nunca he sido cómplice de él. ¿Y cuando me traen a la casa? ¿No te lo escribí? No, por un lado. Dije que yo... Ese día que iba a buscar el carnet de Inací. Porque yo lo escondía. El cliente conmigo de ese hombre. Porque yo no, yo simplemente lo confirmaba. Porque yo leía yo todo el tiempo. Buscan a quien está buscando por el interior suave de eso. Entonces, ellos se admiran. Parece de... De uno branchito que tengo ahí. ¿Cómo que quiere decir que eso viene de él? Y eso no es así. Yo tengo papel y documento de todos mis branchitos que yo tengo. ¿Y a qué? Yo soy maestro conductor. También soy abril doctor. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de los defensores de Kiko Laquema? Y de todo lo que está sucediendo con su historia. No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones.